El puente sobre el estero Venado se encuentra listo y al servicio de los habitantes de este sector, quienes en invierno sufrían los estragos de la creciente de este afluente. 50 mil dólares fue la inversión que realizó la institución municipal en esta obra, que hoy facilita un acceso rápido y eficaz para el traslado de los productos de esta zona. Ya logramos hacer los rellenos de los dos accesos al puente, en donde ya está prestando el servicio a toda la población de ese sector y a sus comunidades aledañas. El día viernes pasado se terminó de poner ya lo que es el lastre y como te decía, está ya prestando el servicio a la comunidad. Los momentos amargos por la creciente de los esteros Guacharaco y Venado quedarán solo en el pasado. Esta administración ha logrado ejecutar los dos puentes en esta vía de gran circulación vehicular. Ni cómo pasar caminando, peor en carro. Entonces es una parte profunda y por eso es que, juntamente con el compañero alcalde, se tomó la decisión de construir este puente para poder solucionar este problema y hoy en día ya es una realidad. Esta obra actualmente se encuentra al servicio de quienes a diario transitan por este sector y se aspira en los próximos días realizar la entrega formal de estos trabajos.